Antes es indefinitivamente una revancha con L.A. Park, se tiene que dar, ya se debe de estar cocinando por ahí con algún promotor, y por supuesto un duelo que nunca se ha dado es con Luz, y me gustaría ofrecer ese duelo, tanto como formar parte de los ingobernables no lo creo, ese es un concepto de la compañía para la cual él trabaja, y aunque lo crearon ellos, pero no les pertenece a ellos, pero sí me gustaría enfrentarme a él, por supuesto, creo que es un duelo que se antoja y le vendría a dar algo de frescura, porque justamente algo importante es ofrecer cosas nuevas, diferentes, no lo mismo, y esa también es una de las motivaciones que tuve para buscar este lugar en el ámbito independiente, porque esto nos va a permitir un día luchar con todos, otro día luchar contra el hijo de los caras, otro día contra Toro Blanco, otro día contra L.A. Park, y así sucesivamente, entonces espero que se den esos encuentros, espero que los promotores que están viendo abran la cartera para hacerlo, y creo que son duelos interesantes, pero no sé qué pueda opinar las promociones y la gente.